Nuestros temas de hoy. 1. Los colombianos somos los más astutos del mundo para eludir la ley. Gustavo Petro le gana la lucha jurídica al procurador. El magistrado Ricaurte casi se la gana a su propia corte. Interbolsa se la gana al fiscal. Salud Cop se la gana a la contralora. Los del carrusel se la ganan al fiscal. Los recolectores de basura se la ganan al alcalde. Los taurinos se la ganan a Petro. Y así, el proverbio tiene validez. Bolívar hace y Santander deshace. ¿Saben quién pretende ahora mamarle gallo al gobierno? Los directivos de la Universidad San Martín. Los malabares de los directivos de la Universidad San Martín para impedir la intervención del gobierno no tienen nombre. A raíz de los problemas administrativos, financieros y académicos y el inocultable desvío de recursos, en que incurrió la Fundación Universitaria San Martín, el gobierno tomó enérgicas decisiones el mes pasado. Entre otras cosas, determinó que la institución debía constituir una fiducia para poder recaudar las matrículas y otros derechos que les pagan los padres de los alumnos a la universidad. Pero los directivos para impedir la acción del gobierno se escondieron para no notificarse. Luego se notificaron, pero presentaron recursos que tenían el propósito de dilatar el procedimiento. Luego constituyeron la fiducia, pero para anunciar la fiducia, citaron un decreto de 2011 inexistente, en lugar de citar el verdadero de 2014. Y la fiducia solo se constituyó para recaudar las matrículas del año entrante, dejando por fuera los bienes y la administración de la universidad. La fiducia no contempla la creación de un auditor que iba a designar el Ministerio de Educación Nacional para cuidar los recaudos. La fiducia solo establece la obligación para deudas pendientes a partir del segundo semestre de 2014, sin tener en cuenta las deudas anteriores. Como la ley que le da mayores herramientas de inspección y vigilancia al Ministerio de Educación ya está vigente, la ministra Gina Parodi rechazó la creación de una fiducia y le dio un plazo para modificarla. Y aquí va la última maniobra. Para evitar notificaciones, la universidad contestó que no podrá atender a la ministra antes del 15 de enero porque todos los directivos estarán de vacaciones. Y la ministra, con pantalones y dientes, les notificó o suspenden las vacaciones y arreglan la fiducia o les nombre interventor.